En este periodo vacacional la ciudad autorizaba recibir a personas de otras partes del estado y de la república, por lo que la delegación de tránsito hace el llamado a los conductores locales para que extremen sus precauciones y sean prudentes con los visitantes en los 141 cruceros que tienen instalado el programa uno por uno. Va a haber gente que va a visitar la ciudad, gente que desconoce a veces el programa, entonces nosotros ya lo conocemos, funciona perfectamente, nos ayuda a reducir accidentes, pero por desconocimiento se nos puede generar alguno con algún visitante. Entonces que nosotros que vivimos en toda la región y conocemos el programa, extremamos precauciones, lo obedezcamos como tiene que ser y aún más allá, extremar. Aunque nos toque, bueno, si el otro vemos que no se para, dejarlo pasar, porque lo desconoce, viene en estado de ebriedad, lo que quieran. Entonces aquí la idea es minimizar al máximo el número de accidentes. 140, 141 cruceros tienen instalado el programa uno por uno. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias. Gracias. Gracias.